Jujutsu Kaisen Second Season Hablando de explotación, viene de la mano de MAPA la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, uno de los estrenos más esperados de este año, la cual adaptará el arco de El Recipiente de Plasma Estelar, el cual nos narra la historia de los días de juventud de Gojo junto a sus compañeros de clases Ghetto y Shoku. Fecha de estreno, jueves 6 de julio. Bleach Senen Kaisen Ketsuetsu Tan Segunda parte de la adaptación en formato anime del arco de la guerra sangrienta de los mil años de Bleach, la cual se pondrá bastante buena y más sorprendentemente con el excelente trabajo que está haciendo Pierrot. Jamás pensé decir esto. Aunado a esto, Tite Kubo anunció que esta adaptación tendrá una pelea que no existe en el manga, lo cual ha llenado de expectativas al fandom. Estreno sábado 8 de julio. Shumatsu no Valkyrie Second Season Parte 2 Por fin llega la segunda parte de esta segunda temporada, donde podremos ver la sexta pelea de la humanidad contra los dioses, en donde veremos a Buda peleando por la humanidad disponibles los últimos cinco episodios de esta segunda temporada en Netflix el próximo miércoles 12 de julio. Masamune-kun no Revenge R Después de seis años del estreno de su primera temporada y después de cinco años de que finalizara su manga, regresa Masamune-kun con su segunda temporada y sus planes maquiavélicos, por no decir puños, porque le tuvo miedo al éxito de quedarse con la best waifu de su historia. Estreno lunes 3 de julio. Mushoku Tensei Ni Isekai Itara Honki Dasu Segunda temporada de Mushoku Tensei, en la cual veremos a Rudeus como aventurero en busca de sus personas amadas, mientras se reencuentra a sí mismo porque tiene problemas con su amiguito tras la partida de Eris y su encuentro con su papá. Estreno lunes 3 de julio. Hanma Baki, el hijo del ogro Segunda temporada Parte 1 Esta primera parte servirá como preámbulo al desenlace de la batalla final entre padre e hijo Hanma, mostrándonos la pelea de Baki y los demás contra un formidable contrincante de hace miles de años quien solo pelea por sobrevivir y alimentarse. Estreno miércoles 26 de julio. Kengan Ashura Season 2 Segunda temporada de Kengan Ashura, que aunque abusó del CGI, debo de admitir que es bastante buena. Su estreno está programado para el próximo mes de septiembre. Hataraku Maosama Second Season Sí, lo dije bien, segunda temporada, así fue anunciada, pero básicamente es la tercera temporada. Te explico, su primera temporada se estrenó en el año 2013 y su nombre solo llevaba un signo de admiración en Hataraku Maosama. Luego, nueve años después, tuvimos una segunda temporada cuyo nombre llevaba dos signos de admiración, con lo cual los nipones querían destacar que este era un nuevo anime que tomaba en cuenta la primera temporada. Así que esta es la segunda temporada del nuevo anime que se estrenó en el año 2022. Pero para no hacerlos más bolas, esta es la tercera temporada del rey demonio que vino de otro mundo a nuestro mundo y quiere conquistarlo a través de una franquicia de comida rápida. Estreno jueves 13 de julio. Kanoyo Okarishimasu Tear Season Tercera temporada del autor esquizofrénico que se enamoró de su propia monita china, al grado que sueña que vive con ella, y por ello no quiere que el protagonista de su historia se quede con ella, haciendo que a lo largo del manga, el prota se ha humillado una y otra vez. Estreno sábado 8 de julio. Bastard and Goku no Hakai Shin Season 2 Segunda temporada de Bastard, la cual contará con un total de 15 episodios, los cuales estarán disponibles el próximo lunes 31 de julio. Horimiya Peace Esta adaptación no es precuela ni secuela de la primera temporada anime, sino que se encargará de adaptar aquellos capítulos del manga que no fueron llevados a la animación durante su primera temporada, y como buen fan del romance, me lo va a ver. Estreno sábado 1 de julio. Bungou Strike Dogs Fit Season Quinta temporada de esta excelente historia de detectives con poderes y con excelentes rolitas. No me pregunten más, porque solo me he visto la primera temporada. Estreno miércoles 12 de julio. Shinigami Bochan, Tu Kuro Mate Second Season Segunda temporada de esta historia que sigue la vida del duque de la muerte, quien fue maldecido cuando era niño por una bruja, por lo cual ahora todo lo que toca, muere. Por ello fue obligado a mudarse lejos de su familia a una gran mansión en el bosque. Aunado a esto, el duque es tratado como si no existiera. En medio de su miserable vida, como tú con tu ex, es cuando aparece una maravillosa mate quien cambiará su vida haciendo que él desee buscar la manera de quitarse su maldición. Su fecha de estreno aún está por confirmar. Solo sabemos que se estrenará a lo largo del mes de julio. Monogatari Second Season Nope, no es una nueva temporada de Monogatari Series, no se emocionen. Es la segunda temporada de esta historia de espíritus, los cuales poseen objetos o llegan a tomar forma física tras cruzar el umbral. Bajo este contexto, encontramos a nuestro protagonista, quien decide eliminar a dichos espíritus violentamente, a causa de que en su infancia, unos espíritus malévolos le arrebataron algo valioso. Por ello, su abuelo decide enviarlo a Kioto junto a una inusual chica para vivir con ella y su familia y entender que no todos los espíritus son malos. Estreno martes 4 de julio. Spike Yushitsu Second Season Tan solo después de un par de meses regresa esta historia sobre 7 chicas espías que aceptaron una misión prácticamente imposible y ahora en esta segunda temporada veremos las consecuencias de dicha misión. Su fecha de estreno aún no ha sido confirmada, solo sabemos que se estrenará a lo largo del próximo mes de julio. Garfight Vanguard Will Plus Dress Season Tier Tercera temporada de este anime de juego de cartas lamentablemente también aún no está confirmada exactamente su fecha de estreno, solo que se estrenará en el mes de julio. Shadow Bears Flame Seven Shadows Hen Cuarta parte de esta nueva adaptación centrada en Like y sus amigos en su camino hacia la madurez a través del mundo de Shadow Bears. Estreno sábado 8 de julio. Sugar Apple Fairy Tail Parte 2 Segunda parte de la primera temporada de esta historia que sigue a Anne Halford, quien es una repostera que quiere seguir los pasos de su madre y conseguir el título de Silver Sugar Master destinado solo a la realeza, por lo que decide viajar a la capital del reino y para su seguridad compra a Chale, un bello pero mal hablado hada como guardaespaldas. Estreno viernes 7 de julio. Mao Gakuin no Futekigousha 2 Se supone que regresaba en el mes de abril, pero ya saben... Por ello, ahora sí, si no hay problemas, esta segunda temporada de Anno-sama regresará a ser retransmitida a partir de su primer episodio el próximo sábado 8 de julio y se espera que el episodio 7 sea alcanzado hasta el 19 de agosto y así ponernos nuevamente al corriente. Ayakashi Triangle El pasado mes de enero, durante la temporada de invierno, el tan esperado anime Echi de nada más y nada menos que Kentaro Yabuki, dibujante de Tulaburu, comenzó a emitirse. Lamentablemente, su emisión tuvo que ser interrumpida y posteriormente retrasada, pero también regresará a ser nuevamente emitida el próximo mes de julio desde su primer episodio. Rurouni Kenshin Meiji Kengaku Romantan Remake del famoso anime de 1996 con el propósito de animar la historia con la tecnología actual y atraer más fans y con uno de los mejores villanos en mi humilde opinión. Probablemente este pudo haber sido uno de los remakes más esperados por muchos fans. Lamentablemente, la obra fue manchada por un incidente de su autor en el año 2017, aunque muchos aseveran que se debe separar la obra del autor. La historia gira en torno a un samurái vagabundo de la época Meiji, quien intenta dejar atrás una carrera de asesino. Kenshin pone ahora su espada al servicio de los más débiles, una espada de filo invertido que le permite aplicar su poderosa y devastadora técnica de esgrima sin causar nuevas víctimas. A su alrededor pululan una serie de personajes inolvidables, todos ellos gente sin familia ni hogar. Estrenó jueves 6 de julio. ZOM HIAKU ZOMBI NINARU MATE NISHITAI HIAKU NO KOTO Sobrevivir a un apocalipsis zombie es mejor que ser un esclavo asalariado cualquier día. Después de pasar años trabajando como esclavo para una empresa que aplasta el alma, la vida de Akira ha perdido su brillo. Vive en un departamento lleno de basura, su salario es mediocre y ni siquiera puede reunir el valor para confesar su amor a su hermosa compañera de trabajo. Pero cuando un apocalipsis zombie asola su ciudad, le da el empujón que necesita para vivir por sí mismo. Ahora Akira tiene la misión de completar los 100 elementos de su lista de deseos por hacer durante un apocalipsis zombie antes de, bueno, estirar la pata. Estreno domingo 9 de julio. SUKI NA KO GA MEGANE WO WA SURETA No estoy enojada, puñetas. Tengo miopía. El romance. Ok, no, les cuento la sinoxis. Como compañero de pupitre de Ai Nie, Kaede Komura siempre tiene su atención fija en ella, atraído por sus bonitos encantos. Lo único que desea es que ella le mire con esos preciosos ojos que hay debajo de sus gafas. Pero a los pocos días de conocerla, Kaede nota algo diferente en Ai. Sus ojos están entrecerrados y le faltan las gafas. A pesar de todo, la encuentra adorable. Y es que, inesperadamente, Ai tiene una tendencia a olvidarse de sus lentes y al tener una visión terrible, tiene dificultades para pasar el día en la escuela. Por suerte, Kaede está más que dispuesto a ayudarla. A medida que Ai empieza a confiar en él, los sentimientos de Kaede por ella crecerán aún más. Asimismo, a pesar de su miopía, Kaede se convierte poco a poco en la persona que Ai siempre espera ver. Estreno martes 4 de julio. Lair Lair. En una isla academia donde los estudiantes hacen juegos psicológicos para establecer el ranking escolar, Hiroto Shinohara entra en la academia a lo grande. Fue el primero de su escuela en el examen de ingreso, el más difícil del país, y consigue vencer a la anterior reina de la isla, Sarasa Sayonji, convirtiéndose en el estudiante más rápido en ingresar en la elite de las siete estrellas de la academia. Pero con mentiras. Hiroto es un farsante con suerte de primer nivel. Ahora, para mantener su estatus como el primero del ranking, él debe luchar contra los juegos mentales de la academia a base de embustes y engaños. Para ello, hará todo lo que haga falta para conseguirlo con la ayuda de Shirayuki Himeji y de la propia Sayonji, la anterior reina, que también es una mentirosa. Estreno sábado 8 de julio. Watashi no Shiawase Nakekon. Nacida sin talento en una familia noble famosa por sus habilidades sobrenaturales, Saimori Miyo se ve obligada por su madrastra a llevar una existencia de servidumbre. Sin embargo, cuando Miyo finalmente llega a la edad de casarse, sus esperanzas de llevar una mejor vida se desmoronan después de descubrir la identidad de su prometido, Kudo Ukiyoka, un comandante aparentemente tan frío y cruel que sus posibles novias anteriores huyeron tres días después de sus compromisos. Miyo se resigna a su destino y pronto descubre que su futuro esposo es cualquier cosa menos el monstruo que esperaba. A medida que abren lentamente sus corazones el uno al otro, ambos se dan cuenta de que esta puede ser su oportunidad de encontrar el amor y la felicidad verdaderos. Estreno miércoles 5 de julio. Jidou Hanbaiki ni Umarekawata Orewameikyu Wosamayu Cuando pensábamos que las ideas sobre Isekai se habían acabado debido a su exceso de explotación, llega uno de los más randoms, el Isekai de la máquina expendedora. Un fanático de las máquinas expendedoras se encuentra con su muerte cuando irónicamente es aplastado por una de ellas, pero para su sorpresa se encuentra reencarnado como una máquina expendedora en otro mundo, habiendo resurgido dentro de un bosque habitado por hombres rana y otros monstruos. Él es abastecido con solo dos productos. Nuestro protagonista, Voxo, requiere monedas para mantenerse abastecido, alimentado y actualizado con nuevas habilidades. Afortunadamente, es rescatado por una joven que rápidamente se da cuenta de que es inteligente y lo lleva a un asentamiento humano. A partir de entonces, la extraña pieza de maquinaria tiene un impacto gradual en el mundo que la rodea, ganando numerosos aliados en el camino a pesar de ser completamente incapaz de hablar o moverse y comunicarse solo reproduciendo frases pregrabadas de la máquina expendedora. Estreno miércoles 5 de julio. Nanatsu no Makenga Shihai Tsuru Comienza un nuevo curso en la Academia Mágica Kimberly, por lo que el nuevo estudiante Oliver deberá formar una alianza con una chica llamada Nanao, al menos si quiere sobrevivir en esta escuela, ya que todo no es lo que parece y los peligros habitan por todas partes. Estreno viernes 7 de julio. Sábado 1 de julio. Yumemiru Danchi wa Genjitsu Shujigisha. Wataru Sayou está profundamente enamorado de su bella compañera de clase, Aika Natsukawa, por ello él se acerca a ella sin desanimarse mientras sueña con su amor mutuo. Sin embargo, un día se despertó pensando, No soy realmente apto para estar junto a alguien tan bueno como ella. Al darse cuenta de esto, Wataru comenzó a mantener una distancia adecuada con ella, lo cual fue una sorpresa para Aika. Por esto, ella comenzó a pensar, ¿será que ahora me odia? Este es el comienzo de una comedia romántica que gira en torno a dos personas que no consiguen transmitir sus sentimientos y ambos piensan que su amor no es correspondido. Estreno martes 4 de julio. Risa no Atelier Tokoyami no Jou Tohimitsu no Kakurega. Pero mira nada más esos mus que diga adaptación anime del popular videojuego Risa no Atelier, cuya historia gira en torno a Rizaline Stout, una chica alquimista que vive en la isla de Kurken y que actualmente está aburrida de la abrumadora paz del lugar, por lo que en compañía de sus amigos decide abandonar su aburrida vida para viajar en busca de sus sueños. Estreno sábado 1 de julio. Eiyu Kyoshitsu. Hace mucho tiempo un poderoso señor demonio gobernaba el pueblo, hasta que un héroe igualmente poderoso se alzó para derrotarlo. Para contrarrestar futuras amenazas se creó la Academia Roswood, una escuela para héroes en formación. En la actualidad la Academia Roswood solo admite a los mejores de entre todos los mejores y Arnes Flaming es la mejor de todos ellos. Ella es la mejor alumna de la escuela y una chica obediente apodada a la emperatriz de la llama, quien tiene un irritante encuentro con un chico en el pasillo de la escuela que parece igualar sus poderes, aunque nunca lo ha visto antes. Él se presenta solo como Blade y Arnes pronto descubre que no solo se está transfiriendo a la escuela como un nuevo estudiante, sino que ella fue solicitada personalmente por el rey para ayudarle a adaptarse a la vida cotidiana en la Academia Roswood. Estreno domingo 9 de julio. Shiro Seijo Tokuro Bokushi. Lawrence vive en las afueras de un pueblo tranquilo y trabaja como pastor local para la gente del pueblo. Es responsable de guiar a las personas a la iglesia para visitar al santo, un símbolo de buena moral que escucha las luchas de cada feligrés y les brinda un consejo sincero. Cecilia, una joven amable, también tiene la tarea de cumplir este rol. Sin embargo, este tedioso trabajo la agota rápidamente. Eso, junto con su naturaleza somnolienta, a menudo la hace holgazanear en la iglesia. Esto deja a Lawrence a cargo de la iglesia mientras Cecilia duerme antes de que lleguen más visitantes. Lawrence atiende sus necesidades, además de cumplir con las numerosas responsabilidades de la iglesia. Poco a poco comienzan a formar una amistad cómoda y de confianza entre ellos. Lawrence aceptando la naturaleza relajada de la santo Cecilia, mientras ella se acostumbra a la naturaleza excesivamente cariñosa de Lawrence, creciendo así los sentimientos uno por el otro. Su fecha de estreno está programada para el próximo mes de julio, aún sin confirmar el día. Level 1 Dakedo Unique Skill de Saikyu Desu Ryota Sato, que murió por exceso de trabajo en una empresa, recibe la sorpresa de su vida cuando de repente es transportado a otro mundo y casi golpeado a manos de la joven y bonita aventurera Emily Brown. Este nuevo mundo gira en torno a derrotar monstruos y sacar provecho de lo que sea que suelten. Comida, dinero, artículos, etc. Desafortunadamente para Ryota no tiene habilidades de las que hablar, hasta que descubre que tiene la capacidad de obtener objetos raros. De repente, su suerte cambia. Estreno sábado 8 de julio. Jitsu wa Ore Saikyu Deshita. Reencarnado en un nuevo mundo alterno donde la magia gobierna todo, un veinteañero socialmente recluido está decidido a construir una nueva vida perfecta, pero por desgracia para él, su potencial mágico se considera tan ridículamente bajo que sus padres reales lo abandonan inmediatamente después de su nacimiento. Abandonado para sobrevivir solo en un mundo salvaje lleno de peligros mágicos, el príncipe recién nacido se las arregla para prosperar contra viento y marea porque nadie lo sabe, pero su verdadero poder mágico es ridículamente extraordinario. Estreno sábado 1 de julio. Hireki no Geikyu, Tunaru, Saikyu Gedo, Last Boss Joe, Watami no Tame, ni Tsukikushimasu. Pride Royal Eevee es la jefe final y una escoria en un juego otome. Ha cometido innumerables crímenes, desde esclavizar a su hermano adoptivo en un contrato de vinculación de almas hasta abusar de su posición contra los sirvientes de la casa. En resumen, es una villana de pura maldad. Un estudiante normal de instituto en Japón se reencarna en el cuerpo de ocho años de la princesa Pride, la primera orden del día, sobrevivir para ver otro día. Utilizando sus habilidades de trampa, decide salvar a su padre, rescatar el reino y convertirse en una gobernante amable y benévola. Y así Pride decide cambiar su destino, cueste lo que cueste. Estreno jueves 6 de julio. Genjitsu no Johanne, Sunshine in the Mirror. La historia nos presenta a Yoshiko Tsushishima, un ídol escolar que vive en la ciudad de Namazu y que forma parte de un grupo llamado Aquars. Yoshiko nunca ha encajado en la sociedad y siempre se ha sentido apartada de todos en su localidad, debido a que siente que su vida es un poco aburrida y ella preferiría ser la protagonista de un mundo de fantasía. Un día, el sueño de Yoshiko se vuelve realidad y es enviada a una nueva realidad donde ahora será conocida como Johanne. Sin embargo, unas viejas conocidas también serán parte de ese mundo mágico. Estreno domingo 25 de junio. Seja Musou Salariman Isekai de Iki no Koru Tame ni Ayumu Michi. La historia de un hombre que convirtió sangre, sudor y lágrimas en una vida exitosa literalmente. Después de su muerte prematura como el asalariado más trabajador de Japón, Luciel se reencarna en el mundo mágico de fantasía llamado Galdardia. Siempre con un plan en mente, se recrea a sí mismo para ser un sanador y se propone abrirse camino en el mundo. Pero aunque Luciel sabe un par de cosas sobre ganar dinero, no sabe absolutamente nada sobre Galdardia. ¿Serán suficientes su buen corazón y su gran ética de trabajo para convertirlo en el gran clérigo? Aún no se confirma su fecha de estreno, solo sabemos que se estrenará en el mes de julio. Helc El rey demonio ha sido derrotado y ahora el mundo demonio está organizando un concurso para elegir a su sucesor. Un humano musculoso y de alto nivel llamado Helc se postula para el puesto y dice que quiere destruir a su propia raza. Red Vamirio, una de los cuatro reyes celestiales del imperio demonio, queda atónita tras la titulación de Helc y pide supervisar personalmente su caso para investigar su extraña decisión. ¿Podrás descubrir qué hay detrás de los planes de este extraño personaje? Estrenó martes 11 de julio. Dark Gathering Keitaru Gentouga es un universitario que odia a los fantasmas. Por desgracia para él tiene un don para atraer a los espíritus. Hace dos años, esta conexión le llevó a recibir una herida espiritual en su mano derecha, quedando a su amigo atrapado en el fuego cruzado. El suceso le hizo encerrarse en sí mismo, dejándole con muy pocas habilidades sociales. Afortunadamente, Keitaru está comenzando a mezclarse poco a poco con la sociedad, gracias a la ayuda de su amiga de la infancia, Eiko Housuki. Y como parte de su rehabilitación, Keitaru acepta el trabajo a tiempo parcial de profesor particular y su primera alumna no es otra que la prima de Eiko, Yayou Housuki. Además de ser una niña prodigio, hay otra peculiaridad en Yayoi. Tiene una constitución espiritual al igual que Keitaru. Sin embargo, a diferencia de Keitaru, ella anhela encontrarse con espíritus con la esperanza de encontrar al fantasma que se llevó a su madre. A medida que Keitaru es arrastrado por Yayoi y Eiko a lugares embrujados, su trabajo a tiempo parcial parece alejarse cada vez más de su propósito original. Estreno domingo 9 de julio. Un Dead Gear Murder Fairs En el siglo XIX, en un mundo habitado por vampiros, golems, hombres lobo y otras criaturas paranormales, la belleza inmortal y cabeza incorpórea, Aya Rindu, junto con el mata demonios, Sugaro Sunichi, mitad humano, mitad demonio, y su leal doncella Shizuku Hasei, viajan por Europa como la detective sobrenatural, resolviendo misterios sobrenaturales mientras busca su cuerpo perdido. Su estreno está programado para el próximo mes de julio. Ei Aino Idenchi De la mano de Madhouse, esta obra se ubica en un futuro cercano en el que los humanoides, una forma de vida artificial robótica con aspecto humano, conforman el 10% de la población, por lo general son aceptados en la sociedad como si fueran humanos, pero padecen sus propias enfermedades y pueden sufrir problemas que solo afectan a su clase. En este contexto, la historia se centra en el humano Hikaru Sudou, un médico especializado en humanoides. Estreno viernes 7 de julio. De Kiru Neko Wakyou Mojutsu Cuando Saku acogió a un gato negro callejero, nunca pensó que se convertiría en el equivalente a un compañero de vida en el hogar, pero Yukichi, un gato gigante que sobresale por encima de Saku, no es un felino corriente. Se enorgullece de sus habilidades culinarias y una buena oferta en el supermercado siempre le hace mover los bigotes. La historia de estos dos viviendo juntos y ayudándose. Estreno sábado 8 de julio. Tempuru La familia Akagami ha sido conocida durante generaciones como una familia que ama a las mujeres y ha sido rechazada por quienes lo rodean. El personaje principal, Akemitsu Akagami, que nació en esa línea familiar, también sufrió rumores y trató de mantener alejadas a las mujeres para devolver el estigma. Mientras tanto, Akemitsu conoció accidentalmente a Yuzuki, Aoba y se enamoró de ella a primera vista, y desde entonces su mente se ha apoderado de él con deseos mundanos. Akemitsu, que sintió que no podía continuar así, decidió convertirse en monje en el templo Mikazuki-ji para borrar sus deseos mundanos, o al menos eso creía él, porque su pecaminosa sangre no le permitirá seguir la senda de la rectitud así como así, ya que la primera persona que lo recibe en el templo al que acude como estudiante es la misma Yuzuki, Aoba, estrenó viernes 7 de julio. Okashi na Tensei La historia se centra en el pastelero Mili, de 9 años, quien es a la vez el heredero de su padre y la reencarnación de un pastelero insatisfecho. Aunque sueña con una tierra llena de dulces, hay mucho que hacer primero, desde aprender a luchar hasta controlar sus nuevos talentos mágicos y hacer todo lo posible para defender su pueblo de los bandidos, y sin embargo, todo lo que realmente quiere hacer es hornear la tarta de manzana perfecta. El pastelero Mili tiene mucho trabajo por delante en su dulce reencarnación. Estreno lunes 3 de julio. Level 1 Mao Tuan Rum Yusha Hace 10 años, el héroe Max derrotó al señor de los demonios. Para recuperar su poder, el señor de los demonios entró en un profundo sueño, pero cuando despierta, su cuerpo es solo una versión chibi de su temible forma. Ahora, con la curiosidad de ver qué hace su enemigo, el señor de los demonios visita a Max solo para descubrir que el poderoso héroe vive en un sucio apartamento de una sola habitación. El señor de los demonios decide mudarse con Max y ayudar a su antiguo enemigo a convertirse en un formidable oponente una vez más. Estreno lunes 3 de julio. Yamishibai Eleven Undécima temporada de Yamishibai y sus historias de terror cortas. Su fecha de estreno está programada para el próximo mes de julio. Ayaka La historia sigue a Yukito Yanagi, un huérfano que un día se encuentra con un excéntrico discípulo de su padre. El extraño hombre lo lleva a su lugar de nacimiento, en Ayakajima, un lugar formado por siete islas donde se rumorea que residen seres misteriosos llamados Mitama y Dragones. Allí Yukito conoce a los otros dos discípulos de su padre, quienes protegen la armonía de Ayakajima, que amenaza con colapsar pronto. Estreno sábado 1 de julio. Sinduality Noir Año 2222 Han pasado años desde que lágrimas de la luna nueva, una lluvia misteriosa, se derramó y aniquiló a casi toda la raza humana a través de aterradoras criaturas. Los sobrevivientes construyeron un refugio subterráneo en donde se toparon con una misteriosa inteligencia artificial. Estreno martes 11 de julio. Bang Dream It's My Go. Nuevo anime de la franquicia Bang Dream, cuyos tres primeros episodios se estrenarán el próximo jueves 29 de junio y contará con un total de 13 episodios. Hyakushou Kisoku. La historia sigue a Arakawa mientras trabaja como agricultora en Hokkaido durante siete años antes de convertirse en creadora de manga. Estreno viernes 7 de julio. Y Kimono-san. Sigue la historia de un niño que entrena con su perro. Estreno sábado 8 de julio. Go to Boon no Hanayome. Lamentablemente, esta no es una nueva adaptación siguiendo otra ruta con alguna de las otras quintillizas, la cual creo que hubiera sido un éxito rotundo, sino que al igual que Horimiya Peace, este capítulo especial se encargará de adaptar los capítulos del manga que no fueron adaptados en los proyectos anime. De momento aún no tenemos fecha de estreno confirmada, solo sabemos que se estrenará durante el mes de julio. Azure Lane Queen's Orders. Ova de la franquicia que nos cuenta que debido a la fatiga severa y el agotamiento, el comandante de Azure Lane se derrumba y entra en coma, y para evitar que estallen los disturbios y la ansiedad, la nave secretaria Queen Elizabeth decide reemplazar al comandante en secreto junto Warspeed y unos pocos elegidos. Sin embargo, la reina Isabel pronto se da cuenta que asumir el papel de líder no es una tarea fácil. Estreno 27 de julio. Nanatsu no Taizai en Sanuendimburg Parte 2. Segunda parte de la película de Nanatsu no Taizai se estrenará a lo largo del mes de agosto. Y por último, el especial de un capítulo de Fate Strange Fate Whisper of Dawn. Estreno domingo 2 de julio. Y hasta aquí, toda la cartelera de estrenos anime de la temporada verano o aquellos animes que se estrenarán en el mes de julio. Dime, ¿hay algún anime que te llame la atención en esta temporada? ¿Cuáles verás? Los leo en la caja de comentarios. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Bye Late Night. Bye. ¡Gracias!